El Centro Vida y Recreación, Grupo del Adulto Mayor del Cantón Pígaro, exaltó y coronó a su soberano. Teniendo un grupo aquí de hermosas mujeres que ya hemos culminado la nuestra vida. Hemos seleccionado para tener una gran representante como todas las entidades la tienen. Aquí tenemos a Doña Gloria Chiruisa que fue designada reina y hoy lo vamos a hacer con un sencillo pero muy emotivo acto. Están totalmente reconocidos que se me haya tomado en consideración para exaltar como reina del Grupo Vida y Recreación Santiago de Pígado a una persona especial como es Doña María Gloria Chiruisa Melín, a quien le he brindado toda mi vida mi respeto y consideración que se merece por una serie de hechos trascendentales en su existencia. El mayor de los respetos permítame colocarle la banda y la corona que le configura como soberana del Grupo Vida y Recreación Santiago de Pígado que como dije anteriormente se merece el respeto, el respeto nuestro y de la sociedad que Dios le bendiga y le permita seguir adelante siendo elemento útil para los suyos y para la comunidad. Quiero empezar agradeciendo a Dios por la vida y a la salud de cada uno de nosotros y por permitirme vivir esta linda experiencia, también agradecer a mis compañeras de grupo por confiar en mí, dándome la responsabilidad y la responsabilidad de representarles durante este año por su puesto, agradecer a mi amado esposo y a mi familia por su amor y apoyo incondicional. Me comprometo ante ustedes a llevar esta banda y corona con gran orgullo como sinónimo de ayuda a niños, jóvenes y principalmente adultos mayores, que en su mayoría han sido olvidados por sus familiares y es doloroso ver que esta realidad aqueje cada vez más a nuestra sociedad. Queridos adultos mayores, levantemos juntos nuestra voz para enseñar a las nuevas generaciones y jóvenes que la vejez no es una carga, sino una oportunidad para compartir la sabiduría y la experiencia acumulada a lo largo de los años. Y jóvenes, recuerden que una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arruga los sueños y las esperanzas. ¡Gracias!